¿Y puede una alergia convertirse en una enfermedad autoinmune? Bueno, no es exactamente igual. Pertenecen al mismo tipo de familias de enfermedades porque afectan al sistema inmunológico. Las enfermedades autoinmunes son las en las que el sistema inmunológico ataca a estructuras del propio organismo. Y en ese ataque se produce un proceso inflamatorio dañino. En la reacción alérgica el proceso inflamatorio también es dañino pero el agente que desencadena el ataque es exterior. Es decir, si yo tengo una enfermedad autoinmune, por ejemplo, un lupus, mis anticuerpos atacan a estructuras del núcleo de las células. Y ese proceso de ataque provoca una serie de inflamación que me causa el daño. En una reacción alérgica, mis estructuras se dirigen hacia una proteína exógena. ¿Qué ocurre? Que en algunas enfermedades más extrañas, que pueden coincidir los dos tipos de reacciones, o hay veces que una de las enfermedades más típicas, supuestamente alérgicas, que es la urticaria, enfermedades de la piel, en la que a veces juegan un papel mecanismos no alérgicos, sino mecanismos autoinmunes. Y lo va a entender muy bien cualquier persona cuando recuerde lo que hemos dicho de la prueba cutánea. Hemos dicho que en la prueba cutánea había una célula que se llamaba mastocito que se estimulaba desde un agente externo. Pues imaginemos que esa célula, en lugar de ser estimulada por un agente externo, es reconocida por un anticuerpo de la propia persona y la ataca a esa célula. Provocaría una degranulación y provocaría síntomas parecidos a la alergia, como si fuera un proceso urticarial, por ejemplo, o un esantema, y no habría habido ningún agente externo. Entonces, a la persona que le ve de fuera a este paciente diría, bueno, pues este paciente tiene una urticaria, que sería como si fuera una reacción alérgica, tiene una alergia. Y luego cuando nosotros le estudiamos y le damos las pruebas, le diríamos, no, su reacción, que parece ser alérgica, porque el mecanismo final ocupa la célula de la alergia, pero está causada por un mecanismo autoinmune. Entonces, no es que se conviertan, sino que a veces, determinadas enfermedades, sobre todo cutáneas, pueden ser de origen alérgico y la misma enfermedad puede ser de origen autoinmune, cuando el desencadenante del ataque a esa célula sea el propio anticuerpo de nuestro organismo, de nuestro sistema inmunológico. Lo que hace que justamente sea una especie de confusión es que el síntoma, digamos, es el mismo. Exactamente. Eso es lo que puede confundir. Y es lo que a veces nos cuesta explicarle a las personas, porque vienen personas, sobre todo con el problema de la urticaria o la urticaria crónica, que son abones dispersos, recurrentes, que salvo en aquellos casos que es muy claro, en el que hay un agente alimentario, por ejemplo, cacahuete. Tomo cacahuete, media hora, tengo un proceso urticarial, eso es un agente muy claro. Pero en esos otros casos, en los que el cuadro es recurrente, no tiene muy clara relación con algún alimento, y el paciente busca un poco una causa, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que explicarle que ese tipo de urticaria ya es distinta. Ya no le está provocando ese otro agente externo, ya no es una verdadera alergia. Es los mismos síntomas, pero el estímulo tiene que ver con una enfermedad autoinmune. Entonces, eso es lo que genera confusión y lo que nos cuesta a veces, porque el sistema inmunológico es muy complicado, hacerle entender a los pacientes. Yo no sé si en esta explicación nos ha quedado algo más claro. Sé que es complejo.